Los Nuggets de Denver Ahí domina el equipo de Denver Con el balón, suelta rápidamente Dos con precisión Un equipo sumamente bien acoplado Ahí está debajo del canasto De cristal y consigue la votación Y eso se lo atribuye a la excelente labor realizada por Mike Malone Un equipo visitante con el balón Normalmente pues Vean ustedes Juegan bien A perfección como un reloj suizo Consiguen la notación Gran movimiento del balón por parte del equipo de Denver Aquí está ahora Los Nuggets moviendo el balón Suelta de distancia Tres con precisión Stevenson con el balón Se levanta, suelta el balón Dos con precisión Lakers fue que firmaran a Stevenson Porque él no quería encontrarse dentro de una cancha De uniformes contrarios Porque cada vez que jugaba contra Indiana Contra Indiana O sea Había guerra Pero entregó a Williams Aquí está ahora Moviendo bonito el movimiento Stevenson Pase debajo del canasto Y lo sembró McGee Y fue falta ofensiva Bueno, estará un partido sumamente luchado entre Denver Y el equipo de los Lakers Que se esperaba Ahí hace el pase A su compañero Miles Polombi bonito de cristal Consiguió trepar y cae Defensa tiene que ser hermética Pero siempre pendiente Al juego de transición Y una vez esté en posición ofensiva Si tienen una buena vista del aro Ahí vieron ustedes la acción de LeBron James Debajo del aro Consiguiendo anotación Suelta de instancia Tres Con precisión Así que 29 y 24 Favoreciendo a Denver Bueno, produce McGee nuevamente Sobre la zona pintada Su momento agresivo Efectivo El número 10 Que se llama Mikha Ujulik Con el balón El equipo de Denver Murray Ataquando Se levanta Suelta el balón Y dos Con precisión Speed Si hay que llamarlo Speed Porque el otro apellido es muy largo Se pasa el tiempo Suelta Stevenson De tres Tres Con precisión En su carrera Ha acumulado un 30% En su disparo Del área Tres puntos Y se movió Si el caneto Con autoridad Plumlee Y la sembró Que empateó el balón Suelta De tres Falla El rebote Tapea Tapeó Bates of Bones Para poder derrotar O darle pelea A estos juveniles Muchachos De los Denver Knox Ahí la buena combinación De Stevenson Y McGee Ahí está moviéndose Cómodamente Murray Ahora se levanta Suelta La votadora Y consigue La notación El equipo de Denver Tiene un juego Mucho más pulido Que el equipo De los Lakers Pero Los Lakers Tienen una gran cantidad De jóvenes Con mucho talento El número 10 El número 10 Vamos a decir Número 10 Porque no puedo repetir Ese nombre Fernando Versus Sbih Ese es el primer nombre Sbih Ok Rebote para Denver En esta ocasión En esta ocasión La notación No No La notación La notación Un compañero El equipo de Denver El equipo de Denver Solito Solito Dos Suavecito Conseguir el balón Y atacar grandemente Hacia el Canesto Como en este intento Vean ustedes Ahí está Bonito La jugada De Kyle Kuzma Pase bonito Debajo del Canesto La pelea grande Vamos a ver Atrás Lebrun Estaba solito Pero llevaba media hora Debajo del Canesto Fernando Palacio Fue un sin querer queriendo Porque fue que perdió Kuzma igual Contra el balón Y a El Lonzo Ball Pero entregó Aquí está brincando Maurice Suelta el balón Dos Con precisión Monti Morgres Tiene solamente Este es su segundo año Aligrente Lógico El balón Bonito el movimiento Y bonita la encetada Porque había en la universidad En la universidad En la pasada campaña Sufrió una operación De la espalda Bueno el equipo De los Lakers Cometieron un turnover Y eso le da posesión Del balón Al equipo de Denver Que capitaliza de inmediato En ese carácter cristalino Colocando el marcador 63 por 61 Y la verdad es que Una gran excepcional labor La que ha realizado Mike Malone Que está en su sexta temporada Como dirigente Ya que estuvo Dos consacramentos Y esta es la cuarta temporada Dirigiendo bajo el mando Del equipo de Denver Es con precisión Vieron ustedes La Gary Harris Anotando de tres puntos Y aquí en esta ocasión Pues Vuelve a la carga El equipo de los Lakers 65-64 Y Jabal Magui En La flotadora Y consigue la votación En ocho de sus diez temporadas En la NBA Esto es en el acto de campo O sea que es muy Es sumamente productivo En la zona pintada Kuzma Bonita la entrada Bonita la ejecución Buscando quien pasara Corta el balón Bonita la jugada De Josh Hoy Activa Frente a la ofensiva Contraria Josh Suelta el balón Tres Con precisión Ahí Lebron Le dio un manotazo Y Le cayó en la mano A Milza Suelta Milza Dos Con precisión Apretado Desde sus principios El equipo de Denver No le ha dado tregua Están ganando Por dos puntos Y se acaba De empatar Nuevamente Hace buena cortina Lebron A Kuzma Aquí está Bol con el balón Se levanta Suelta Dos Con precisión Toda velocidad Hace el pase Que en esto Que nos falla Kuzma Sale con el rebote Harris Él siempre está en el centro Hicieron una encerrona Pero salió bien Suelta el balón Y sabe La tiene Tira y consigue la notación De cristal Peleando como lo bueno Y la notación Jockey No se rinde Él continúa la batalla Movimiento fantástico De Bo Lanzó Bo Luciendo A las mil maravillas La ofensiva Son uno de los puntos Que ha conseguido Bo en este partido Bonito el pase Mejor la notación Vuelve el equipo De Denver España Con cuatro victorias Revaló Lonzo Bonito el pase De Lonzo A Ya veo Maquí Y consigue la notación Debajo de Kenesto Están fallando De distancia Están sumamente rápidos Y erráticos En nueva transición La notación Bonita En ese movimiento Espero que él continúe Recalcando Que no reaccione Que sí Anticipen la jugada Para que estén En movimiento O sea que no No los coja Pues de sorpresa Atacando la pintura Suelta la flotadora Y consigue la notación Bonita la entrada De Montemaris Bale con el balón Ya veo Maquí Consigue la notación Causó de que perdiera El equipo De los Lakers Una oportunidad Aquí está A toda velocidad Y Jamal Murray La sembró Y la falta Fue a Plumley Suelta de tres Falla El rebote Para Maquí Y consigue la notación De Montemaris Con el balón Bonita la entrada Y mejor ejecución Lebrón Lebrón Marcado por Lyle Se la pasa Maquí Que suelta Y consigue la notación Cuarto final Moviéndose Tremendo el tapón Tremendo el tapón De Kyle Kuzma 18 Y Maquí Tiene 17 Bueno Y vale el disparo También Le cayó en las manos Allá Al número 14 Gary Harris Pase solito Y de espalda La sembró Plumley Y es su cuarta De la noche Por la pobre defensa Que está exhibiendo El equipo De los Lakers Aquí está Maquí nuevamente Con el balón Gancho Bonita la acción Y mejor Que en esto Kuzma Atacando Falla Tapeo De Maquí Nuevamente Rebote nuevamente Para Maquí Allá Altísimo estaba Suelta de 3 3 Con precisión 5 minutos Por juego En esta temporada Que ha visto acción En un promedio 23.8 Vean la producción Que le ha dado Al equipo Los Lakers 3 Con precisión Una oportunidad buena Para el equipo De Los Lakers Suelta De 3 3 Con precisión Repite Nuevamente Denver Moviendo el balón Suelta de distancia Y hay 2 Con precisión Se quedó Un poquito más adentro Stevenson Que también está caliente En cuanto a sus tiros Altenasto Ahí va a toda velocidad Suelta el balón Y consigue la dotación Si es caliente Stevenson Peleando el rebote Sale con ella Alonso Stevenson Pase largo Usted sabe quién Lebron Jain Queda Cerberó Y toma Delantera Equipo de los Lakers Alonso Los Lakers Abril Este juego Lebron Debajo del Que en esto La sembró Guzma Señores 115 110 Perdió el valor Nuevamente Y La sembró Y esto ya Va para Castaño Oscuro Esto se está Decidiendo Y corriendo El Reloj Hacia el Que en esto Suave Dos puntos Más 119 Victoria Asegurada Para el equipo De los Lakers Buscando acción Hacia el Que en esto Bonita Entrada Y bonito El canasto Pero Y todavía Lo guardean Suelta De distancia Falla El rebote Lo levantas Lo recupera Lo pierde Se acaba El juego Victoria De 7 puntos Para el equipo De los Lakers De los Lakers De los Lakers Gracias.